Para mí, ostentar el título de señorita integración ha constituido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. ¿Qué es Cajamarca? Es un viaje de dos mundos, esa fusión de dos culturas que fue como resultado del inicio de la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles. Entonces, a nivel de peruanidad podemos decir que es Cajamarca donde se inició toda nuestra historia. El carnaval creo que es un cúmulo de experiencias donde básicamente converge el arte, la cultura, la música, el color, la alegría con que se vive. Entonces, como cajamarquinos, nosotros debemos fortalecer esta tradición para que nuestra identidad cultural pueda ser sostenible y sustentable a lo largo del tiempo. Creo que todas las candidatas reúnen las condiciones indispensables para poder ser acreedoras de este título de señorita integración. Sin embargo, mi sugerencia es de que siempre muestren su autenticidad, de que se muestren seguras de sí mismas, ya que recordemos que llevar el título de señorita integración no solamente constituye portar una banda o una corona, sino que va más allá. Cajamarca significa trascender y llevar a todas las regiones de nuestro país el título de Cajamarca, a través de una promoción e impulso de los lugares turísticos, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Por tanto, también exhortarlas a que estudien, que se preparen en temas de cultura, de gastronomía y todo lo referente que nos permite promocionar a Cajamarca en otros lugares, porque hay que partir de la premisa de que para promover primero hay que conocer. ¡Gracias!